¿Cómo se...? No puedo creer que hayas apoyado a Gabriel Rolón en estos carines. Raúl, yo te juro que no sabía nada de esto. Mira, tú no tienes por qué dar explicaciones. ¡Cállate la boca y me hace que no me caiga, chico! ¡Ya, ya, ya! Ya se quede quieto, muchacho, lo dije. Y tú diga y a provocarlo. Me dan ganas de mandarlos al calabozo a todos. Raúl, nosotros no les damos nada de esto. Hay unos análisis de laboratorio que dicen que el botonista... ...saldrá a la luz, señor. Y cuando todo se sepa, la persona que lo hizo va a pagar. Haya sido quien haya sido. Me encanta que le haya gustado la clase. Gustarme es poco, pero que me encantó. Bueno, te confieso que estaba un poco nervioso. Tenía años que no daba clase. ¿Y cuándo es que van a arreglar tu moto? El mecánico me dijo que para mañana iba a estar listo.